Juega, vive, roté tu carnaval, juega, vive, roté tu carnaval Nosotros jugamos los carnavales con alegría, talco y cosméticos Echándose pinturas a la carita y con el talco perfumado Mostrando la cultura y el respeto que los ciudadanos de Pasto tenemos Carnaval de negros y blancos de Pasto, escenario de paz, convivencia y respeto